Aunque este lunes inició el año escolar en Antioquia, la Secretaria de Educación de Medellín recordó que las puertas no se han cerrado y que los padres de familia todavía están a tiempo de matricular a los menores. Medellín tiene una capacidad total en sus 229 instituciones educativas de 330 mil cupos. El año pasado terminamos con una matrícula de 318 mil, así que estamos en matrícula. Si usted está buscando cupo para un niño o adolescente, recuerde que basta con acercarse a cualquier institución educativa oficial para que inicie el proceso. En el colegio le brindarán acompañamiento para matricular a su hijo. Asimismo, usted puede adelantar la búsqueda en el sitio web Busca tu Cupo de la Secretaría de Educación y conocer cuál es el colegio más cercano. Ahí ingresan todos los datos del menor, del niño, la niña, el joven que necesita el cupo y nuestro equipo de cobertura se comunicará para otorgarle e iniciar la matrícula en cualquiera de las instituciones educativas. Estamos con la estrategia de Estudiar Transforma Mi Futuro en cada uno de los barrios y corregimientos de la ciudad, así que cada vez que vean el equipo de la Secretaría de Educación pueden acercarse para también matricular a sus hijos. Recuerde que son 229 instituciones oficiales que ya regresaron a clases de manera virtual.